¡Suscríbete al canal! 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 No me hace falta. Esto para ti. Recarga. Recarga. ¡No se escupen! Recarga. 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 Una Magnum. Recarga. Recarga. Coge de un arma a todos. ¡Boomer! Recarga. 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 Buen tiro ¡Alecha! ¡Recargando! ¡Cargando! ¡Cobidme! Voy a darme un ramillo ¡Muy tan mal! ¡Recarga! ¡Cargando! ¡Ha funcionado! Gracias ¡Cargando! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Balas incendiarias! ¡Van unas incendiarias! ¡Vamos a quemar cosas! ¡Esto va en serio! ¡Cargando! ¡Buenos! ¡Atento! ¡Soy un fantasma! ¡Cargando! ¡Valte con Eli! ¡Suscríbete! 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 ¡Cargando! ¡Cargando! Recarga Recarga Cuidado, estupe Revitame el primer ¿Cómo me huele esto? ¡Ojo! ¡Cargando! ¡Recarga! ¡Muy bueno! ¡Recarga! ¡Hay bombas! ¡Cargando! ¡Cargando! ¡Recarga! ¡Cargando! ¡Píldoras! ¡Píldoras! ¡No lo haces! ¡Píldoras! ¡Cargando! ¡Escupe! ¡Escupe! ¡Que están good! ¡Si no lo haces! ¡Cargando! ¡Cargando! ¡Deja! 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 ¡Rexcarga! Tenemos armas. Me servirá. Le llevo la escopeta. La contraria. Píndoras. Te quiero quedarme. Las píndoras. Las píndoras. Las píndoras. Con eso aguantaré un poco. Recarga. Tenemos miras láser. Miras láser. Tenemos miras láser. Unas miras láser. Unas miras láser. Unas miras láser. Miras láser. Miras láser. Tenemos miras láser. No difalará menos negra. Vamos a estirar. Vamos a estirar. Vamos a estirar. Vamos a estirar. Vamos. Vamos. ¡Toma! ¡No hay una caña ahí! ¡Decarga! ¡Decarga! ¡Decarga, joder! ¡Escorte! ¡Cargando! ¿Alguien más se siente machacado? ¡Atajemos por ese mercadillo! ¡Botiquín, tíos! ¡Cojo botiquín! ¡Parad, chicos! ¡He de curarme! ¡Hostia, ese está mucho mejor! ¡No lo desaproveches dejándote machacar! ¡No lo desaproveches dejándote machacar! ¡Sí! 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 ¡Ale! 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 ¡Salud! ¡Ale! 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 ¡Galga! ¡Ale! ¡Galga! ¡Volga! 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 ¡Atención! ¡Cargando! ¡Me ha atrapado! ¡Atención! 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 ¡Munición incendiaria! ¡Pillad todos munición incendiaria! ¡Los escupen! ¡A quemar! ¡Mierda! ¡Pringen! ¡Vamos a quemar cosas! ¡Atención! ¡Atención! ¡Vamos! ¡Atención! ¡Porque es un agua! ¡Esto es un agua! ¡Esto es la gente que no lo ha visto! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Cargando! ¡No! ¡Hankel! ¡Hankel sobre mí! ¡Cuidado, escupe! ¡Recarga! ¡Estoy cargando! ¡No! 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 ¡Charger! ¡Segu! ¡No! ¡No! ¡Tenemos armas! ¡No! ¡Cojo, vomitona! ¡No disparéis al coche! ¡Vamos! ¡Estás muy mal! ¡Para! ¡Hay un refugio por allí! ¡Buen disparo! ¡Vamos! 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 ¡Prended de nosotros! ¡Vamos! 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 ¿Me siento mejor? Bueno. Gracias. ¿A punto? Pues sí. Pues sí. ¿Ya? Vale. Sí. Vale, ¿listos? Sí. ¡Pillopota! ¡Vómito va! ¡Coco vomitona! ¡Echad entre vosotros! ¡Vámonos! 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 ¿Estamos? Yo me apunto. Venga, a ello. Claro. No soy un zombi. Darles a ellos. Te ayudaré a que te levantes. Pero tendremos que curarte o no sobrevivirás. Muy agradecido. ¡Fuego, va! ¡Fuego, va! ¡Epa! ¡Soy baja! ¿Le importa a alguien echarlo? ¿Estás muy mal? Estoy bien, sí. Levántame. ¿Estás sano? Adiós. Él es. Él es. ¿Qué te ha pasado? ¡Coged un arma a todos! ¡Cojones! ¡Me has dado! Yo no me muero en mitad de ninguna parte. ¿Qué demonios me ha disparado? ¿Qué me has dado? ¿Qué me has dado? ¿Qué me ha disparado? Arriba contigo. Me siento bien. ¿Ves? Como si nada. ¡Necesito ayuda! ¡Echadme una mano! ¡No es más fuerte de lo que pareces! ¡Venga, arriba! ¡Necesito ayuda! Eso no es nada. ¡Necesito ayuda! ¿Crees que puede seguir? ¿Está mal? ¡Vamos a vender! ¡Ayuda! ¡Venga, levántate arriba! ¡Aún vives! ¡Gracias! ¡Necesito ayuda! No soy enfermera, pero tienes mal aspecto. A la próxima no lo cuentas. ¡Gracias! ¡Vaya un mojón! ¿Sabes que me estás dando a mí, no? ¡Coach! No sé por qué creía que todo saldría mejor. Coach, te echaré de menos. ¡Pistolas! No te preocupes, estaré bien. Empiezas a preocuparme. Puedo ayudarte, pero a la próxima no podré. ¡Me ayuda! Te han dado para el pelo. Si no te curamos, se acabó. ¡Ayudadme! No dejes que te hieran de nuevo. Si lo haces, no lo cuentas. ¡Ayudadme! No dejes que te hieran de nuevo. Empiezas a preocuparme. Puedo ayudarte, pero a la próxima no podré. ¡Ay, necesito ayuda! ¡Ayudadme! Te han dado para el pelo. Si no te curamos, se acabó. ¡Ayudadme! Empiezas a preocuparme. Puedo ayudarte, pero a la próxima no podré. ¡Joder, necesito ayuda! Te han dado para el pelo. Si no te curamos, se acabó. ¡Ayudadme! No dejes que te hieran de nuevo. Si lo haces, no lo cuentas. Empiezas a preocuparme. Puedo ayudarte, pero a la próxima no podré. ¡Ayuda! No dejes que te hieran de nuevo. Si lo haces, no lo cuentas. ¿Qué? Gracias. Vale. Venga, pues, Rochelle. Ro. Super vitaminado y mineralizado. Perfecto. Curación. Doctor Nick, al rescate. Recupere la compostura. No te derrumbes. Esto se va al carajo. No te derrumbes. No te derrumbes. Tenemos armas. Rochelle. Voy contigo. Ven, tú delante. Tened cuidado. Estoy en marcha. Muy bien. Venga, no paréis. Espera. Espera ahí. Rochelle. ¿Quién me diría que me moriría de ganas de volver al barco? ¡Métetelo por ahí! Te debo una. Con estila. Me caches. No. Lo siento, ¿vale? Sí. ¿Listos todos? ¿Sí? No podemos seguir disparándonos. ¡Mierda un paseíto!